que hay de nuevo pingüinos espera estos no son mis pingüinos que paso que me apodere del canal de Luis Gaming ahora voy a subir todo tipo de estupideces por dos semanas voy a subir todo tipo de estupideces por dos semanas y voy a jugar juegos feos y los voy a subir y voy a mandar strikes 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 copyright y todas esas mierdas este es el primer aviso dentro de los próximos días extraería una pendejada tan absurda que va a perder el chiste mmm 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 mmm